De las mejores historias de Conan Doyle, va, capaz que la mejor historia que podemos encontrar del detective más inglés y más detective de la historia de los detectives, Sherlock Holmes. Bueno, hoy te vengo a resumir el sabueso de los Baskerville. El sabueso de los Baskerville pa' los pibes. Todo comienza en algún lugar de Inglaterra, donde al señor Charles Baskerville lo encuentran re duro en un páramo. El Dr. Mortimer, un tipo que es doctor, como bien te acabo de decir que es doctor, va a lo de Sherlock Holmes y Watson a decirle que necesita ayuda. Que se acaba de morir alguien en circunstancias medias turbulentas, y que ahora encima viene Henry Baskerville, heredero de la fortuna de Charles, y temen que se vaya a morir también de la misma manera. Sherlock lo mira a Mortimer y le dice, ¿y por qué se iría a morir de la misma manera? Entonces Mortimer pela zarpado manuscrito con alta conspiranoia del siglo XIX, en donde le cuenta la historia de Hugo Baskerville. ¿Y quién es Hugo? Bueno, Hugo es el hermano de Barth. Pero también es el ancestro de Henry, y era un tipo remil sorete, un reverendo forro que se la pasaba acosando a todo el mundo, y entonces un día le cayó el castigo divino de morirse en manos de un sabueso enorme. La cuestión es que cuando Charles se murió, había unas huellas de un sabueso enorme. Y entonces ahora todos flayan que esto es una maldición y qué sé yo qué más. Sherlock les dice, a ver, ustedes son pelotudos o se hacen. Esas cosas no existen, así que vamos a proceder de manera seria a ver qué está pasando acá, mientras que ese Henry haga su vida tranqui. En esa, les cae una carta de amenaza para Henry diciendo que se cuide de los páramos. Holmes, como buen explotador del laburo infantil, manda a un pibito a revisar todos los hoteles de la zona para que encuentren quién carajo mandó la carta, pero no encuentran nada. Mientras tanto, a Henry la afanan una bota nueva. Después arrepienten, la devuelven y la afanan una bota vieja. En fin, la cosa es que Watson, Henry y Holmes se reúnen. Y Sherlock, así como a quien no le importa nada, le dice a Henry que Watson lo va a acompañar a Baskerville Hall, que es donde vivía Charles Baskerville. Watson, que es más manso que perrito que se deja acariciar en la calle, no dice una chota y se va para Baskerville Hall. En el camino, medio que sospechan del mayordomo Barrymore, pero al final se dan cuenta que este no hizo nada. Llegan al lugar. Se dan cuenta que un prisionero se escapó de la cárcel que está por ahí cerca. Este prisionero se llama Celten. En la madrugada, Watson ve a Barrymore en la ventana haciendo gestos raros y todo muy sospechoso. Ah, y también escucha a la esposa de Barrymore llorar. Todo muy sereno para una primera noche. La cosa es que Watson sale por ahí un toque y se cruza con un tal Stapleton, vecino del lugar. Este tiene una hermana aparentemente, Beryl, que de la nada le dice a Watson que se tiene que ir o es boleta. Henry medio que se enamora de Beryl, pero su hermano medio que corta el mambo ahí nomás, re enojado. Henry y Watson espían a Barrymore porque todo bien, pero lo que hace por las noches en la ventana es medio raro. Siguen a Barrymore y lo encuentran dándole comida a alguien. Ese alguien es Celten, el prisionero que se escapó. Los otros medio que lo miran tipo, ¿Qué onda, loco? ¿Qué estás haciendo acá? Celten era familiar de la esposa de Barrymore y le dieron unas ropas que Henry Baskerville les había dado de onda. Como de sobra. Tipo, che, mirá, no uso más esto, tomá. Cuestión que Henry y Watson no van a hacer nada con respecto a Celten. Barrymore les dice que había una carta que le había llegado a Charles antes de que la apalmara. Y bueno, van en busca de esta pista y se encuentran con una tal Laura Lyons que vivía en otro lugar por ahí cerca. Ella dice que Charles la iba a ayudar económicamente, pero después no supo más nada de él. Ah, y algo que no te dije es que todo esto que va sucediendo, digamos, Watson lo va documentando y se lo manda a Holmes en Londres. En fin, la cosa es que todo sigue muy sospechoso y para colmo, ya medio que venían notando que había otros movimientos raros por el páramo. Watson se pone la 10 y se va a ver qué mierda está pasando. Encuentra una choza, entra y encuentra sus cartas. Atrás de él aparece una sombra. Watson se recaga hasta las patas y de la nada una voz familiar aparece. Era el mismísimo Albert Einstein. La mentira. Era Sherlock Holmes, que se ve que le gusta pelotear a la gente y estuvo ahí todo ese puto tiempo. Cuestión que Holmes tenía casi todo resuelto. Le faltan un par de datos, pero mientras están hablando lo más tranqui 120, ¡BAM! Escuchan un grito, van corriendo y ven a alguien muerto. Es Henry, piensan. Tienen la ropa de Henry, pero cuando lo ven de cerca era Selden con la ropa de Henry. A lo lejos, había un perro enorme. Cuestión que Sherlock está más recargado que nunca. Va a comer a lo de Henry, mira el cuadro de Hugo Baskerville y le dice a Henry, ¡Che! Anda a comer con Stapleton. Anda solo y si te dice de caminar con él, te vas a caminar con él. Yo me tengo que volver a Londres y Watson se va conmigo. Henry cagota las patas, le dice, ¿Cómo mierda me mandas a eso? Pero bueno, lo voy a hacer. Mientras tanto, Watson y Holmes consiguen la ayuda del Strait, un oficial de policía, y se van para lo de Stapleton. Ahí, en cierto momento de la noche, sale Henry y aparece un perro enorme que parece que escupe fuego. Lo cagan matando al perro. Se dan cuenta que en realidad es fósforo y por eso brilla. Buscan a Stapleton, pero no lo encuentran. Dicen que se debe haber muerto en el pantano porque había mucha neblina. Y bueno, así termina el caso. Pero, pero, Sherlock, como no puede ser más soberbio, decide revelar todo el final y ahí te cuenta que tenía casi todo resuelto. Sabía que podía ser Stapleton, pero le faltaba algo. Entonces ahí se dio cuenta que Hugo Baskerville es muy parecido a Stapleton. Y resulta que Stapleton es en realidad un Baskerville, hijo de Roger, un hermano de Charles. Lo que quería era la fortuna. También descubrimos que la hermana de Stapleton en realidad era su esposa. Y sabía que estaba todo podrido y por eso le dijo a Watson tomatela o su boleta. Todo lo del perro y esas cosas es porque Stapleton sabía de la maldición o leyenda o como se te cante llamarlo y entrenó a un perro para matar. Por eso es que a Henry le desapareció una bota. Porque tenía que entrenar al perro con su olor y necesitaba una vieja, no una nueva. Y bueno, después de cancherear todo eso termina el librito. Si querés algo más detallado te podés ir a mi otro resumen en el canal principal. Te dejo el link por acá arriba. Y si no querés, bueno, te vas al demonio. Seguime en Twitter, seguime en Instagram. Chao. Zipzal terminé. Eso es ser un profesional, niña.